Con la cosmovisión purépecha, una manera distinta de ver el mundo y por eso atinadamente un psicólogo, Jacques Lacan, nos dice que el lenguaje nos habla. Cuando nosotros llegamos a este mundo, ya hay palabras y ya alguien nos dice qué es un árbol, qué es una mesa, qué es una silla. De tal manera que nosotros no nos inventamos nada, sino asimilamos el lenguaje que está ya disponible y asimilamos esa cultura que va implícita. Entonces es muy diferente ver el mundo desde el habla castellana a ver el mundo desde el habla purépecha. Porque quiero que me entiendan. Estoy aquí porque quiero ver. Un ejemplo, la palabra juramuti en purépecha quiere decir autoridad o gobernante, pero no es el gobernante que conocemos en la ciudad, puesto por algún político o por alguien, algún amigo. Acá en las comunidades, el juramuti se tiene que ganar el puesto por el servicio a los demás. Entonces, desde ahí tenemos concepciones radicalmente opuestas que tienen que ver sobre todo con una psicología individualista en las ciudades, contra una psicología colectiva y fundada en la comunalidad, en los pueblos originarios. Activamente hay un riesgo de perderlos. Yo recuerdo cuando llegué por ahí al lago de Páscaro en 1979, que todavía había mucha gente que hablaba la lengua purépecha en la isla de Janicio y bueno, es lo más cercano que estaba mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, se mantenían todavía las costumbres de estar haciendo las redes artesanalmente y muchas prácticas que ya han ido desapareciendo con el tiempo. Muchos jóvenes ya no hablan el purépecha y esta es una preocupación muy grande de nuestra parte porque la lengua purépecha es única en México, no tiene ningún parentesco con otras lenguas en el país. De tal manera que perder esta lengua sería terrible. Yo creo que lleva implícita la lengua también una forma de apropiación. de la naturaleza, una forma de relación a ese nivel que nos lleva a pensar en el sentido biocultural. Hay especies que han sido domesticadas como el maíz y en particular esta especie es la base de la alimentación de nuestras culturas originarias. El occidente de México es reconocido como este centro de diversificación de razas de maíz. Y bueno, nosotros en Santa Fe de la Laguna, pues somos muy cuidadosos de mantener estas tradiciones y sin duda prohibir el cultivo del aguacate, que sí que ha causado muchos destrozos ambientales en nuestro estado de Michoacán. Y bueno, nosotros apostamos más bien por la biodiversidad, por el agua, por el bosque, por mantener la lengua, por dar un giro a nuestra forma de vivir en tanto este sistema individualista neoliberal que hay en las ciudades, pues nos está llevando a un callejón sin salida. Los recursos naturales están acabando y bueno, solo las comunidades originarias nos pueden dar un ejemplo de cómo vivir y cómo regresar a lo que es una vida propiamente humana. Nuestro primer impacto por el manejo de la lengua va a ser directamente con las comunidades purépechas. Y bueno, como decía el eminente psicólogo Jacques Lacan, la lengua nos habla. O sea, cuando nosotros creemos que nosotros hablamos la lengua, pero en realidad llegamos a este mundo cuando estos conceptos, estas palabras ya existen en el contexto. También hay otro filósofo, Jean-Paul Sartre, que nos dice que nosotros somos lo que otras personas hicieron de nosotros. Entonces, el contexto histórico tiene mucho que ver en lo que somos. Se conjuga entonces estas dos visiones en el jardín etnobiológico y la lengua sin duda lleva consigo todo este inconsciente colectivo que le da forma a la identidad. Y de ahí la importancia de que no se pierda esta lengua tan importante en Michoacán. Es por eso que vamos a defender esta lengua, vamos a defender esos principios de lo que realmente somos, porque consideramos que del otro lado hay una imposición cultural que no nos ayuda y que nos está llevando verdaderamente a la extinción. En Michoacán también tenemos un sueño y queremos que la gente voltee a ver estas raíces indígenas y que eventualmente se apropie, se apropie de lo que verdaderamente somos y de que practique lo que realmente somos. Rescatar las lenguas maternas indígenas es rescatar nuestro pasado, doctor. Así es, así es, y rescatarnos a nosotros mismos.